Por unos días los consumidores compraron a libra de queso entre 45 y 50 córdobas, sin embargo a partir de la próxima semana estrenará un nuevo valor. La libra de queso fresco vale 50 y el ahumado a 55, la libra de crema está a 40, la cuajadita más de libra 65, la de libra 60 y la cremita, el quesillo 80, la cremita 40. Ajo, porque tuvo hasta 90, fue el quesillo que se elabora en Santo Tomás. Los consumidores aseguran que el queso es el único producto derivado de la leche que mantiene alto su precio. Pues están algo levaditos, pero no mucho pues, a veces la gente sabiendo cómo da el dinero pues medio comemos, gracias a Dios, sí. A pesar de que estamos en invierno tan caritos, todos en el super bajo un día vale un producto 12, el otro día vale 15, el otro día vale 17, el otro día vale 20, es una locura. El principal talón de Aquiles de los procesadores es el alto valor del galón de leche. Bueno, ahorita el precio de la leche es un dilema, fíjese. El precio de la leche está ahorita a 60 córdobas. Porque como la leche la están viendo comprar de otro lado y la exportan, entonces ya le han subido hasta 10, 10 córdobas por galón. En los últimos meses del verano el queso alcanzó un valor en Huigalpa entre 75 y 80 córdobas. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.